A través de la iluminación de la senda peatonal de la calle Belgrano Norte, venimos a brindar mayor seguridad a los vecinos del Distrito Ciudad y sobre todo a los vecinos del Distrito Villa Bastías. Estamos contentos la comunidad de Villa Bastías por esta iluminación que estamos teniendo ahora en el veredín que nos hacía tanta falta, ya sea para salir a caminar, para toda la gente que viene de trabajar y necesita por ahí en las noches o en las mañanas de invierno esta iluminación. Damos gracias por esta obra, por esta iluminación que nos favorece a todos acá en la vecindad de Villa Bastías, para las que hacen ejercicios también, que vienen del Aeroclub y de varios lugares, así que muchas gracias por esta obra hermosa. Muchas gracias y a seguir adelante con los avances que tenemos acá en Villa Bastías.